Continúan las especulaciones en torno al crimen de Gualeguaychú. La justicia ahora investiga la misteriosa reapertura de la cuenta de Instagram de Nair Galarza, en donde casualmente dejó de seguir a tres personas y están borradas dos fotos de la acusada con su ex, Fernando Pastorizo. Según algunas fuentes, la intención de la defensa sigue siendo relativizar la relación entre los dos jóvenes para atemperar la responsabilidad penal de Nair. ¿Es esto posible? Que la justicia va a decir cómo fueron las cosas y por qué pasó lo que pasó. No, no, es justicia, mi hija no es lo que dice. No es un momento de ella. Y que dejen trabajar a la justicia, que no presionen, porque la presión no lleva a nada. No va a llevar a nada. ¿Qué es lo que quieren justicia social? No sé qué es lo que buscan. Los que hablan mal de ella, bueno, tendrán ganas de decir cosas, barbaridades, Y bueno, digan lo que quieran, no todos podemos hacernos querer en esta vida. Yo digo lo que es mi hija, es hermosa y no es un monstruo, no es un monstruo, es un ser educado, cariñoso. Si hubo algo más atrás de esto, va a surgir. Yo les puedo asegurar que atrás de esto va a surgir algo más terrible de lo que pasó. Los puntos oscuros del caso salen nuevamente a la luz con el testimonio radial del mediático manager familiar al referirse a un posible encubrimiento de Nair al momento de asumir el homicidio. Soncini, ¿quién puede ser tan importante en la vida de Nair como para que ella asuma la responsabilidad de un crimen si no lo cometió? ¿Y por qué me lo hace decir a mí si vos también lo podrías decir? No, yo no lo puedo decir porque la verdad es que yo no estoy en contacto con Nair. ¿Quién puede ser tan importante para vos? Por ejemplo, si fuese tú dices que cubrir algo. Yo te voy a decir, pero, por algo, esa cámara que pasaban, vos también tenés una cámara ahí, nueva, donde la cámara en la cual se ve una figura de una mujer que podría haber sido Nair o podría haber sido la madre, según las hechices. No, claro, claro, claro. Por eso le hacen las pruebas de parafina a la madre. Porque la madre es exactamente igual de con textura física, pelo, altura, peso, todo. ¿Qué tipo de monstruo mandaría a responsabilizar a su hija de un hecho que cometió uno, condenando a su hija a un montón de años de cárcel, en vez de hacerse responsable de lo que uno hizo? Y esa es una respuesta que quizás yo no te puedo dar. ¿A quién querría proteger Nair Galarza con su confesión? Ah, me quedé cuadrada. Bueno, tenemos a Jorge Sonsini en el piso. Jorge, gracias por venir. Jorge es manager de medios de Nair Galarza, sería como el vocero. El otro día hablamos con vos. Jorge, la verdad que no había escuchado el audio, me quedo de una pieza. Esa es una charla bastante más larga con Gravia. Sí, con Gustavo Gravia. En un programa de radio, donde yo lo que le manifiesto, que la primera vez que llego a Oleguaychú, convocado por la familia... ¿A vos te llama el papá? Una persona del medio le dice, ¿por qué no hablas con Jorge Sonsini? Porque lo que está pasando con ustedes es que tanto cuando hablan de la causa, ustedes y la línea de los letrados, los están, diríamos, desacomodando en las declaraciones, como viste en el caso de recién. Esa nota es vieja, en realidad salió ayer en La Nación, pero había sido anterior a que yo tomara, diríamos, la responsabilidad. Cuando decís desacomodando, ¿a qué te referís específicamente? Cuando decís desacomodando, ¿a qué te referís específicamente? Cuando una persona está en plena crisis, con una circunstancia como la que tienen, conteniendo a su hija, que está obviamente privada de su libertad, en un proceso a derecho que se presentó, que inclusive en una primera exposición se autoinculpa, presentan el arma, hay una presión, lo que yo vi en Oleguaychú, que hay una condena predeterminada, social, y fundamentalmente hay como una tensión de linchamiento, que yo la viví ahí, o sea, cualquiera de ustedes que haya ido, los cronistas que tienen ustedes, yo he dado móviles allá con todos, con la gente de todos los programas, y notan que hay una tensión, o que había una tensión mayor hasta que se inició. Hay un chico que murió con dos tiros. Eso quedó clarísimo, lo hemos hablado el primer día, tenemos un homicidio, tenemos una tragedia, tenemos una víctima fatal, una pérdida irreparable para todos, para la sociedad, y tenemos que tratar de ser respetuosos, pero hay que dejar trabajar a la justicia, porque lo que ustedes no están entendiendo, que este proceso recién empieza, se dice una presión preventiva por 60 días, que inclusive se puede estirar por los lineamientos que tiene la justicia allá, y ahora viene todo el valor de la carga de la prueba. Recién hoy se están empezando a estudiar los teléfonos, entonces creer que si se desencripta un teléfono, tenés todas las conversaciones de un lado para entender, pensar la diferencia que hay en este momento. Si hay vínculo y no hay violencia de género, como se está planteando, vos pensá que tenés un juez, tenés un fiscal, y tenés dos partes que están bajando información, diríamos, aportando a la causa. Testimonios, imágenes, de todo lo que vos te podés imaginar. Si vos tenés lo que decreta la sociedad, tenemos una asesina, porque los primeros medios avanzaban una imagen, y decían, ahí va la asesina, ahora dicen que no lo decreta la sociedad, lo decreto ella misma. Ella decreta eso, y vos en una nota radial, das a entender que está encubriendo a la madre. Yo no lo voy, o sea, eso es una conversación entre dos personas adultas, donde él me dice, un representante de la familia y un periodista, no es una charla entre amigos. Pero son dos adultos. Son dos adultos. Bueno, entonces, entre un adulto le está diciendo al otro, no se adelanten. Perdón, es un adulto que es el representante de la familia. ¿Y qué cambia? Pero yo soy un hombre público igual que vos, ¿eh? No, está bien, pero una cosa es lo que yo pime. Pero, perdón, hagamos la pregunta directamente. ¿Vos creés que ella está encubriendo a la madre? Yo lo que creo no es que está encubriendo a la madre. Lo que estoy diciendo es que hubo una primer presentación en una exposición, que no fue una indagatoria, quiero que lo entiendan, que esa indagatoria se puede ampliar, de hecho se va a ampliar, y ella en un estado más racional, donde están empezando a trabajar los peritos como corresponde, psiquiátricos, psicológicos, para ver obviamente todo el estado de ella, no solamente en lo intelectual, sino en lo que tiene que ver con su madurez y su cuadro emocional, va a exponer. Entonces, lo que les quiero decir, que ustedes creen que Nair ya habló. Falta mucho para entender que Nair lo que va a contar y lo que puede aparecer. Jorge, perdón, pero digo, claramente vos sos un muy hábil declarante, digo, por eso sos el representante de la familia, y de hecho criticás o cuestionás cómo se manejó la familia antes con los medios. Pero cada vez que yo te pregunto, o en la radio, o te hemos preguntado acá, cuál es la estrategia de la defensa, si lo que se va a plantear es la inocencia, digo, hay una pregunta que es, ¿disparó o no disparó Nair? Vamos a los tres escenarios. No, 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 quiero que me digas si Nair lo disparó o no disparó. Pero lo tiene que decir Nair, con todas las condiciones de la ley, cuando decida... Ya lo dijo. Pero eso es en un cuadro. ¿Se entiende? Es un cuadro de... No, está bien, pero digo, vos crees que estás convencido que con esto se llega al juicio. No, yo no estoy convencido. Y bueno, entonces dejá que transcurra. ¿Qué es lo que dijo Nahir? ¿Qué dijo? Lo que vos sabés. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que ella es la culpable y dio una declaración. ¿Vos hoy estás en condición a decir que ella no disparó? Yo te puedo decir mi percepción, pero yo no soy el juez, no soy el fiscal. ¿Y tu percepción cuál es? ¿Ella disparó? Yo, a ver, vos me tenés que aprovechar a mí, ¿por qué? Porque yo no solamente vi el expediente que vos no viste, sino que la vi... ¿Vos viste el expediente o lo vio el abogado? Obvio, ¿cómo está caraturada la causa? Entonces vos no estás aplicado al expediente. Pero vos no estás... Hay una diferencia enorme ahí. Si querés lo charlamos bien, pero si vos le pones un tono, es difícil que yo te lo responda. Yo te hago una pregunta que es si Nahir disparó o no disparó. No, vamos a la primera... Me dijiste recién, en ese momento, me dijiste, yo puedo ver el expediente, ¿cómo no lo voy a poder ver? Perfecto, aclarado. Hay tres partes divididas. Una familia que contiene a su hija y a un chico que tiene capacidades diferentes. Un chico con un problema que obviamente hay que contener en esta crisis. Jorge, ¿disparó o no disparó? ¿Y por qué te lo voy a decir? Yo sí, yo no lo sé. ¿Cómo es el concepto? O sea, vos y yo, ¿somos definidores de la justicia o hay que dejar trabajar en la justicia? Pero yo no soy representante de la familia. ¿Y qué tiene que ver? Y yo soy representante de este programa. No, me extraña que seas representante de la familia y no me puedas decir si la posición de la familia y de Nahir es que disparó o no disparó. Es que no me querés dejar terminar de hablar. El punto concepto es así. Tenemos tres escenarios. La condena social hoy ante una chica que se autoinculpó está a derecho. Queda claro que está a derecho, que se presentó, que presentaron un arma y todo. Que hay una perpetua porque no hay más nada que hablar. El arma del papá que es policía y que estaba a mano. No nos olvidemos que ese arma es del papá de ella, que es policía. Y que el tipo la dejaba ahí como si fuera monedero. Bueno, ese es el primer escenario. El segundo escenario es ahora empieza la carga de la prueba, donde vos vas a demostrar de entre una parte y de otra si hubo violencia de género y si hubo vínculo. De eso hay una diferencia nada más y nada menos que de 25 años de cárcel. O el beneficio de la duda, que sería el menor. Tenés tres escenarios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el terror que tiene la sociedad de dejar trabajar a la justicia? O sea, si tenés una chica que se presentó a derecho y que inclusive puede llegar a declarar y contarte cosas muy diferentes a las que hoy escuchaste. ¿Cuál es el tema de la condena y el linchamiento público y no esperar a los culpables? No, no, no. De hecho, está acá para que tratemos de entender. Parece que el escenario es el que tenemos que darle crédito al que cuenta. No, te dije tres escenarios. ¿Cómo uno? Uno, tres. Uno es el que cuenta el expediente, por eso te quiero preguntar. ¿Cómo está caraturada la causa? Y como vos sabés. ¿Cómo está caraturada la causa? Y como homicidio, lo dijimos decir. Un homicidio que pertenece a la tragedia. ¿Qué es lo que dice la causa? Homicidio, culposo, ¿qué es lo que dice la causa? No, homicidio. Digo, vos le diste el expediente. Homicidio. Homicidio solo, culposo, culposo, no dice nada. No, no dice alevosía, tiene que confirmar si está grabado por el vínculo, tiene que terminar si hubo violencia de género, todo lo que nosotros como sociedad... ¿Solamente homicidio? Claro, obviamente homicidio. ¿Con qué pruebas cuenta el expediente? Las que te contó a vos el fiscal. Que para mí es muy poco para decir, sobre todo que ahora, cuando te haces la prueba de parafina, vos me decís que si te da positivo la uso a tu contra. Y no, no sirve para nada. Ahí tenemos que cuestionarnos nosotros, ¿cómo el aparato punitivo estatal, con lo que vos pagás de impuestos, utiliza, justifica un trabajo que no sirve para nada? Es otro tema. No, es un tema, no. Te estoy preguntando cuáles son las pruebas con las que cuenta el expediente, nada más. ¿Cuáles son las pruebas? Las que contó el fiscal. Nada más. Te digo, si vos llegás a ver los testimonios, tenés una persona que es un remisero que dice que no vio decir a una mujer o a un varón. Tenés una cámara que vos la viste que no determina absolutamente nada. Y tenés una persona, sobre todo, que yo te lo tengo que decir, porque sí vi el expediente, como la madre, que cuando cuenta lo que le sucede, la madre de la víctima, dice que cuando le llegan a ver los policías, llama a Nair y le dice lo que acaba de pasar. Y le dice, Nair, ¿cómo es tu apellido? Galarza. Bueno, mirá, voy a pasarle tu teléfono y tu nombre y apellido porque quieren charlar con vos también. O sea, estamos hablando de un vínculo donde la madre de la víctima no sabía que Nair Galarza, inclusive sabiendo que Galarza es un tipo conocido. Y después, cuando hablaba de la condena social, tenés que pensar que este hombre no es muy querido, pero te voy a contar por qué, porque yo estuve ahí 48 horas y vi la idiosincrasia del caso. Este señor, antes de ser policía, era uno de los enemigos públicos número uno, que era el único boliche fuerte que había a su tap, el tipo de la puerta que verduguió a todo el mundo, fajó a todo el mundo, toda la vida. Entonces, no es un tipo querido. Y también hay una cuestión social sobre un tipo que obviamente muchos me dicen oscuro, no oscuro, lo que fuera. Pero una cosa es lo que vos tengas de imagen del otro y otra cosa es lo que figura en la causa. Lo que hay en la causa es el primer elemento para dar la prisión preventiva. Y ayer los medios, por ejemplo, no informaron que cuando se fue a la apelación en Cámara, vos viste que vos lo que apelás es si puede ir a una prisión domiciliaria y decís, riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Bueno, ayer la Cámara dijo que riesgo de fuga no hay, o sea que la defensa de Nair se vino ya con una. La de entorpecimiento de la causa va a casación y hay que determinar cuál es el entorpecimiento. Habría que preguntárselo. Pará, y lo que te voy a decir es que ese mismo tribunal tiene un caso anterior tremendo, el caso Otero, mismo tribunal, con más agravantes, que inclusive la persona fue y lavó el auto y limpió la sangre, y con esa circunstancia le dieron la domiciliaria. O sea que yo simplemente lo que le vengo a decir a ustedes es, juicio justo, no condena anticipada, dejen trabajar a la justicia y van a ir apareciendo un montón de cosas de las que se van a enterar. Una pregunta cortito, perdón, si me permitís, me parece muy interesante. ¿Qué es lo que quiere decir el padre cuando dice, atrás de esto hay una cosa más terrible? La verdad, corre por parte del padre. Yo soy la voz de Nair que hoy está en su celda, ¿entendés? Y de hecho, si hubiera una circunstancia que fuera terceros, no voy a tomar esa responsabilidad. Yo es por lo que vi, por lo que tengo la causa y por lo que yo pude ver a Nair dentro de su celda. ¿Vos sos la voz de Nair? ¿Te paga la familia de Nair? No, no hay una contratación económica, hay una designación. Yo tomo el caso porque siempre me he metido en cuestiones que tienen que ver con lo social que me gustan, como fue el caso de Camus Hacker cuando agredían a todos los famosos, que logré la condena de Emanuel Yoselli cuando subía la foto de Diego Corol, de Paravisa Martínez. ¿Por qué pasa a Nair y responde solo a Nair, no a la familia? Solamente a Nair. Bueno, Jorge, gracias por haber venido. Esperemos que la justicia actúe, sobre todo para la familia de Fernando que está esperando... Porque tenemos justicia y nosotros pedimos lo mismo, juicio justo. Pasando por el dolor más grande que es perder un hijo. Absolutamente, el respeto para la familia y el dolor propio también, porque uno también es padre. Sin duda, gracias. No, por favor. Gracias, Jorge.